Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Los Ojos de Jano. Hoy ya me encuentro en la localidad de Oriachea. Y pues, hay catarata también. Ahorita les enseño. Ahí tras mío hay una catarata, bien grande. Yo no sé de cuánto será, pero por mi suponer, creo que es de tres pisos. Y voy a intentar llegar hasta esa catarata. Y parece que tiene un camino específico para llegar a ella. Estoy bajando. Hay unas gradas. Y pues están un poquito inclinadas, pero ayudan para bajar fácilmente. Me he tomado un descanso en que entre las escaleras había un lugar donde sentarse. Voy a seguir. Después de haber terminado de bajar las escaleras, acá tras mío me encontré una fuente de agua que es como una mini cascada. Y voy a continuar. Y estoy usando la mascarilla porque hay personas a mi alrededor que visitan estos lugares. Se escuchan los cantos de los pájaros. Es bonito este lugar y agradable. En mi camino me encontré unas flores de color blanco. Son bonitas, pero no sé de qué son o por qué habrán crecido allí, ni qué especie es. Ahora me toca cruzar el puente. Se escucha el sonido del agua. ¿Entendó? Más! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.